Buenas tardes a todos, aquí Martí desde la Academia. Los concursantes cada vez se levantan con más energía y se está empezando a popularizar el ensayo Pre-Sesk. ¿Quién está cantando ahora? Eso no tiene que ser bueno. Yo tampoco tengo claro que sea muy bueno. Sesk, ¿tú qué opinas? Está comprobado científicamente. Cuando te levantas es cuando puedes estar más concentrado y las neuronas, bueno, estás más receptivo y para la memoria incluso va un poco mejor. Son costumbres, pero sí guay que se levanten antes. A menos ya están activados, ya llegan y venga, a machacar. Me parece muy bien que estén activados, pero hoy han acabado todos arrastrándose por el suelo. ¿Qué ha pasado? Bueno, cuatro días sin Sesk y patapam, qué desastre. Ay, si es que no aguantan nada. Hoy la academia ha estado más callada de lo normal. Según Jesús, están como sordos desde que se ha ido Rafa. Yo aún no lo he entendido. Ahora mismo, Rafa, estamos sordos. Es como cuando mi sobrino viene en verano a mi casa, ¿no? Mi hermana me deja allí a los dos. Echan todo el verano y cuando termina el verano se van. Y es como que en la casa no hay nadie. No. Es como que, dices tú, no se escucha nada, no se escuchan gritos, no se escuchan nada. O con Rafa es igual. Era como el niño de 10 años por aquí que estaba siempre correteando y gritando. Ahora no estáis, estamos medio sordos, ¿verdad? Parece como que... Bueno, yo ya venía de casa. Yo lo traía de antes. Pobre Samantha, dejadla de desayunar tranquila. La lingüística de Jesús es muy peculiar. Tiene muchos triptongos. Como con jugo, ¿eh? Perifrasis verbal tengo, ¿eh? Que... Gracias. De diptongo. ¿Verdad? Gracias. Es que a mí el diptongo me nace, ¿sabes qué te digo? No tengo que esforzarlo. Yo tengo mucho diptongo en mi lírica. Mucho triptongo. Mucho cinta en manominal, ¿no? Ay. Mucho objeto directo. Yo... Un poquito de... Mucho complemento directo. Sí. Lo más me gusta es la perifrasis verbal. ¿Verdad? Por la onomatopeya también, ¿no? Donde esté un buen hiperbatón. Un hiperbatón. Cuando, hombre, donde se pone un hiperbatón no se pone una onomatopeya, ¿me entiendes? Y atención, porque nuestro Cervantes de Barbate ha tomado una decisión. Vale. Vale, voy a prometer una cosa en esta mesa. Ahora bien. Bueno. Porque como soy con la garganta regular, voy a dejar de fumar. ¡Oh! Hasta que me vaya. Bueno, igual solo tienes que dejarlo una semana. Vamos ahora. Ya está. Así que si me veis muy enmonado, denme un chicle, un guantato de cara. Uno menos en la fila para fumar. Que si escoajeringue eso a mí no me mola. Voy a empezar a fumar yo otra vez. Yo de vosotros lo dejaría. Que luego no llegáis a las notas, desafináis y cuando menos te lo esperas, estás firmando discos en Sevilla. Ahora y hoy, ¿quién nos dará la clase de cultura musical? A ver, a ver, a ver ahora. No hay. Bueno. No hay. Así es. Hoy no ha habido clase con Zahara, pero tranquilos, que mañana tenéis clase de composición con Guillem Milky Way, el profesor de cultura musical de OT 2017. Hacia el otro. Lo que sí han tenido es clase con Mamen. Mientras calentaban la voz, estaban un poco acartonados. Venga, chicos. Que parecéis aquí pensionistas. Venga, dale, hombre, marcha a la cadera. Vienen los pensionistas a hacer una lección de cómo mover la cadera. Venga, dale. Y Mamen ha decidido que calentaran dándose masajes. Y claro, en dar golpecitos en la espalda, el mejor sin duda ha sido Bruno. Bendita percusión. Vírala. Vírala que lista. Ella. De algo tenía que servir tocar tanto las congas. Los concursantes no se lo echan de menos a Rafa, también a sus familiares, aunque ellos no tanto a vosotros. Y tú, o sea, los padres de Eva, madre mía. También. Mi padre no entró. ¡Jesús! 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 Entró para el otro amigo, ¿eh? ¡Jesús! El padre de Eva. ¡Jesús! Y así es el tío. Sí, es que eso sí. Tú espera que vean a Rafa y a U. Mi madre llamando a otro tío y el tiro. ¡Ves para acá, pero no! ¡Ay, qué guapo eres, hijo! Y de algo, chiquillo. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! Yo lo veo normal. Llevan ya un mes y medio sin vosotros en casa. Cómo les envidio. En la clase de Urban, Christian y Mario han querido saber cómo se sienten. Y Mayalen, pues ha sido sincera. Mayalen, dime tú. Yo es que sufro mucho, lo siento. Me entran ganas de llorar. ¿En cada clase? Pero si estás haciendo unos avances muy importantes. Pero es que lo paso fatal con las coreografías. Llega un momento que no me funciona la cabeza y no puedo. Ya, ¿qué haces? No puedo más y quiero llorar. Bueno, pues... Pero vosotros sois muy guays. Me estáis ayudando mucho y ahora sé dónde tengo el brazo a veces. Bueno, algo has aprendido. Enhorabuena, porque estudiar con la música a tope es imposible. Joder, pues yo quiero estudiar y no sé dónde porque tienen música a tope. Y yo tengo mucho déficit de atención. Habrá cascos. Es que también siempre están ocupados los cascos. Pero no te preocupes por ellos, que luego ellos no lo hacen por ti. Anoche, en una guerra de cojines, Anahú y Gerard mojaron tu libreta, el disco de Belén... Ahora lo disimuléis, que yo lo he visto todo. Por cierto, ¿queréis saber quiénes son los concursantes que más visitas reciben en el asistente de Google? Esta noche os lo diré. Esto es todo por ahora. Esta noche os cuento cómo han ido los ensayos y la visita de Beatriz Luengo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Esto da pena, ¿no? Bueno, pues ya está. Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo... Ok, Google, quiero hablar con la Academia de OT.